¿Alguna conclusión de lo de ayer? ¿Alguna cosa para decir de lo que hablamos en torno a la fotografía y eso? Y al procedimiento que estamos utilizando para poder pensar este asunto. ¿Alguien quiere decir algo, no? Apuramos la tranca, sí. Ahora va a pasar lo mismo, porque ya me di cuenta que todo no va a entrar. Pero hay una cosa que no había agregado, que la agregué ahora, que es el tema de las mujeres indias. ¿Sí? ¿Se va bien? Bueno. Ahora traje algunas imágenes más. Ahora traje unos videos, dos videos que hicieron... Yo doy una materia que se llama Seminario de Diseño Gráfico y Publicidad. Se podrán imaginar que lo que menos hablamos es el diseño gráfico, yo no sé nada. Pero lo que... El trabajo final que tienen que hacer los alumnos del teórico, el práctico tienen su cosa, pero el teórico es hacer un video de tres minutos, de a dos o de a tres en algunos casos, un poquito más largo. Y fue un éxito porque los jóvenes, es el idioma en que hablan. Porque yo les pedí a que hagan un trabajo y todo levantado de internet, era un desastre. Y yo no creo que los pibes son un desastre, sino que habitan una época que es diferente a la nuestra, que era de un saber repetidor y todo ese asunto. Y cuando les tocó hacer los videos, hicieron unos videos buenísimos, son buenísimos los videos, estos de tres minutos, con sus teléfonos. Y yo traje dos para ver hoy, uno vinculado al tema de la sexualidad, o esas sexualidades divergentes, porque vamos a hablar hoy un poco de los invertidos, y el travestismo y todo este asunto. y el otro en relación con los años 20 y en lugar de la mujer. Así que eso ya lo vamos a ver. Bueno. El tema hoy es doble. Por un lado, el tema de la sexualidad y el género. Puesto esto a comienzos del siglo XX, ¿y por qué importa esto puesto a comienzos del siglo XX? Realmente, como decíamos ayer, lo que se pone en acto es el despliegue de una sexualidad que empieza a formar parte de la construcción de la subjetividad de estos que somos nosotros, las mujeres y los hombres. Y es llamativo, digamos, el tipo de distribución que tiene la experiencia de la sexualidad a comienzos del siglo XX, es algo que para uno es insospechado, a uno le parece que el sexo empezó en los 60. En serio. Digamos, la sexualidad. Foucault diferencia entre sexo y sexualidad. La sexualidad es el carácter discursivo de la práctica, es decir, aquello que decimos sobre el sexo. Y el sexo es la condición más animal que tenemos los hombres, mujeres y hombres. Entonces, hubo sexo siempre, sexualidad y a partir de ciertos momentos. Entonces, la sexualidad aparece con una potencia inesperada a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Me animaría a decir desde los años 70 que uno puede empezar a rastrear y encontrar allí aspectos vinculados a la sexualidad de diferentes modos. No sé, desde los periódicos anticlericales que acusaban a los sacerdotes de pedófilos y que eran diarios. Y que eran diarios que... O periódicos, más que diarios. Eran periódicos que traían incluso dibujos donde daban cuenta de las perversiones del monseñor de la ciudad de Buenos Aires, que era el monseñor Aneiros. Y estamos hablando de 1879, 1878. Y los nombres que llevan son relativos a Emil Solá y a este espíritu, digamos, de rebelión que supone Emil Solá. Y entonces esto, la obra de Emil Solá y esto va aparejado desde 1878, que yo encontré, no encontré anteriores. Y donde aparecen diferentes relatos los que hay sexualidad. Largos relatos, variados relatos. Nosotros, como decíamos, tenemos la idea de que empezó después. Bueno, acá hay una marca fuerte. Y esa marca no es solamente la argentina. Es la misma marca que está en otros países. Digamos, la cantidad de prostíbulos que tiene Buenos Aires también es relativa, digamos, a la cantidad de prostíbulos que están, no sé, en Nueva Orleans. Y que también tiene presencias fuertes de rufianes. Y también hay rufianes en Roma. Y también hay rufianes españoles o rufianes polacos. Algunos de ellos vienen de la Argentina munidos de mujeres que traían de los sectores del campo. Entonces, uno puede pensar que eso es meramente un negocio. Pero en realidad es necesario un soporte para que ese negocio funcione. O sea, si nos ponemos un parripollo, no funciona. Ahora, si te lo pones en la década del 90, por ahí funciona. ¿Entienden? Porque también las condiciones históricas son las que delimitan las posibilidades de las prácticas. Por lo tanto, no es meramente una cuestión económica, aunque sí, sino que tiene que ver con una institución de encierro, pero además con el despliegue de una cierta forma del placer. Y la administración de esa forma del placer por parte del que tenga que administrarlo, que va a ser el Estado en este momento. Bueno, esto es una foto apretada de Lola Moras. En 1902, Lola Moras trae a las Nereidas a Buenos Aires y la iban a instalar en la Plaza de Mayo. Y al final la instalan en el Paseo de Julio, que es ahora la avenida Leandro N. Alem, se anduvieron por Buenos Aires, donde antiguamente estaba el Diario La Nación, que ahora ya no está más ahí, y donde sí está el Ministerio de Trabajo. Esa Leandro N. Alem, que era una calle del pecado, más o menos, porque ahí era donde paraban los invertidos, los travestis, donde... hay un poeta un poeta de las cárceles que lo grabó... Gracias, Andrés Cepeda. Tenía Andrés y no tenía el apellido. Andrés Cepeda, él... fue atacado ahí en el Paseo de Julio, que era un paseo bastante bravo. Bueno, al final las Nereidas fueron a parar ahí y después... ¿Por qué? Porque les parecía procás para ponerlo en la Plaza de Mayo. En la Plaza de Mayo está la pirámide y abajo de la pirámide que es de Prilidiano Purredón, esa pirámide está la pirámide original, que es de madera, que es de 1811. Que la han movido de un lado para el otro, pero con lo de Prilidiano más o menos se conservó. Y después la llevaron ahí a la boca, a la costanera, al lado de... donde estaba la ciudad deportiva de Boca de Armando. Por ahí andan las Nereidas de Lola Mora. Bueno. ¿Qué es el dispositivo de sexualidad? Es decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de este tema? En particular es una forma de intervención, porque digo es un dispositivo que quiere decir que es una operatoria de poder. Tiene que ver con relaciones de fuerzas. ¿Dónde vamos a ver esas relaciones de fuerzas? La fuerza acá es en la Iglesia para mantener el registro de los nacimientos. La fuerza que hace la Iglesia para mantener la obligatoriedad del casamiento a través de las Iglesias. Es decir, toda una serie de cosas que van a entrar en tensión en este periodo en la Argentina. Por eso es un dispositivo. Es decir, son mecanismos que están generando formas. Esos mecanismos son relaciones de fuerzas que buscan, que intervienen, que chocan, como está pasando ahora con el aborto. La penalización del aborto, etc. Hablamos decimos, producimos, pensamos, hay grupos que no sé qué, hay otros que hacen otras cosas. Esas tensiones generan ¿qué? Producciones. Esas producciones son lo que sean, textos, imágenes, etc. Entonces, aparece este dispositivo de la sexualidad como una forma de intervención sobre los cuerpos. Es decir, una puerta de acceso a los cuerpos. Al cuerpo individual y al cuerpo colectivo. En particular al cuerpo colectivo, es decir, a la población. Se trata de formular al sexo la pregunta acerca de lo que somos, dice Foucault. Esto es Foucault. Quiere decir, la pregunta por el sexo es una pregunta íntima, personal, pero además descriptiva de esa subjetividad que somos. Y hay en este periodo, no solamente en la Argentina, insisto, sino en diferentes lugares, una proliferación discursiva sobre el sexo. Es decir, una proliferación discursiva que da cuenta de esta sexualidad. Un despliegue de una red de estrategias de saber poder donde el sexo queda puesto como una parte del asunto. ¿Va bien? Bueno, es todo teórico esto hasta que lleguemos a la cancha, digamos. El dispositivo de sexualidad no es represivo, no se trata de combatir, se trata de administrar, no de prohibir. tiene que viabilizar lo que decíamos ayer de Alberti o de la modernidad, es decir, requiere de ciertos flujos, movimientos. Hay controles, hay resistencia, pero continuamente está desplazándose. Y lo que importa acá es que es una, la construcción de una verdad sobre el sexo. ¿Quién posee la verdad sobre el sexo? ¿Lo tuvo la Iglesia cuántos años? Muchos. Es decir, que lo que correspondía era, no sé, mantener relaciones después de casarse, llegar virgen al matrimonio, el hombre y la mujer. También en la religión judía, también los protestantes, digamos, eran administradores del sexo. En un determinado momento el Estado empieza a administrarlo. Es el Estado el que piensa intervenir sobre el sexo. ¿Por qué? Porque en relativo a la sexualidad va a estar el crecimiento poblacional, la salud, la cual aparece rápidamente la ley que obliga al, claro, a ver si tenés sífilis o tenés florerragia o esta, ¿no? La de profilaxis. Rápidamente. Es decir, es un tipo de administración por parte del Estado. Bueno. En la Argentina en el último tercio del siglo XIX es cuando se comienza a hablar de sexo, aparece en diarios, en novelas, en ensayos, en obras de teatro, en folletines, en tesis de doctorado. Es decir, forma parte de un discurso más amplio. Lo decíamos ayer, lo repito ahora, ¿por qué importa que esto tenga diferentes caras? Porque compone una serie. Es decir, nos habilita a poder pensar que ahí hay un eje de dominación. ¿Por qué? Porque hay una serie, porque no es lo mismo que se repite, son diferentes situaciones de lo mismo. ¿Está bien? Entonces vos tenés un tipo que escribe un ensayo, otro que escribe una tesis de doctorado, otro que escribe un tango, otro que escribe esto, ¿entienden? Otro que es un trabajo de antropología, es decir, hay toda una variación que cuando uno la cose, dice, bueno, acá está sucediendo algo de esto que acontece para poder pensar allí uno de los ejes que compone un dispositivo en este caso. la intervención sobre la población, esta intención de meterse adentro del deseo, ¿para qué? Para administrar a las masas, supone a la vez un tipo de administración política sobre la sexualidad, es decir, la necesidad de producir un tipo de verdad sobre la sexualidad. por eso hay sexualidad infantil a partir de este periodo, ¿no había antes? No había. ¿Que el nene no tenía pito? El nene tenía, pero no había un discurso sobre eso, el nene se agarra el pito y lo tira para afuera, doctor, eso es sexualidad, es decir, ah, muy bien, tenemos que administrar, entonces te da el consejo, haces esto, aquello, o lo que sea, o es natural, o lo que se produzca como una construcción. Por lo tanto, de aquella métrica que planteaba Sarmiento de civilización o barbarie, o civilización y barbarie, hay un autor que se llama Jorge Salesi, que es quien trabaja este tema de la sexualidad en un libro que se llama Médicos maleantes maricas, un tipo que vive en Estados Unidos, argentino, que utiliza la división, el problema, ¿cuál es? Es otro, ya no es civilización y barbarie, sino salubre e insalubre. Es decir, hay algo de lo que Foucault llama la medicalización de la sociedad. Todos somos enfermos potenciales, todos. Nos podemos enfermar en cualquier momento, por lo tanto, cuanto mayor intensidad tiene esa preocupación, mayor es la distribución de la medicalización de la sociedad con mayor o menor intensidad. en la Argentina este periodo entre 1870 y 1910, 20, es un periodo positivista y anticlerical. Hablamos ayer un poco del positivismo, es decir, es aquello que desplaza cualquier forma de romanticismo y que plantea una estructura racional para la comprensión de las prácticas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros lo que veíamos ayer del pibe cabeza, no, de quién era el petillo orejero urdo. Bueno, lombroso, ¿por qué? Porque hay una trama racional que podemos dar cuenta de que cada vez que un tipo tiene las orejas implantadas de cierta forma quiere decir tal cosa y esto se evalúa con qué? Con estadísticas, la estadística es de este momento. La estadística de la Argentina es de 1880 en adelante. había gente que contaba antes, había, pero acá la estadística empieza a adquirir un valor muy importante como una forma de procedimiento de verdad. ¿Vieron todo lo que fue el tema del INDEC? Que nos miente o nos dice la verdad. Es decir, hay una preocupación del INDEC que para nosotros no deja de ser un cálculo. Pero, ¿cuál es la virtud que tiene este cálculo? Porque esto es administrar una población y no un pueblo. Que todos formamos parte del asunto. ¿Entienden? Gente que detesta comer pescado con la mano. Bueno, ¿estás incluida o incluido? Sí. Yo no lo detesto. Yo lo detesto. Estás incluido de cualquier modo. Quiere decir que la estadística te incorpora rápidamente en una trama donde ya no hay anormales y inormales sino gradaciones. Es decir, grados. Tiene más o tiene menos de esto. Entonces, eso vuelve mucho más eficaz la intervención sobre la población de los poderes. ¿Por qué? Porque formás parte de una trama en la que necesariamente estás incluido. Y lo otro que tiene que es anticlerical. Bastante anticlerical. Que en general la Argentina no es anticlerical. En general. A mí me llama mucho la atención que los porcentajes ahora para la... para el tema del aborto de la legislación sobre el aborto haya una... una buena cantidad de gente que piensa que es necesario hacerlo. Validar. Y eso por ahí no sé cuántos 30 o 40 años atrás era más difícil de poder pensar. Tiene un fuerte una fuerte raíz española italiana la sociedad argentina. Y sin embargo ahora hay ciertos desplazamientos. Bueno, hay como un anticlericalismo podríamos decir en la actualidad. Y en este momento aparece con potencia porque es el momento de la cientificidad de los médicos del que te salva. No es Dios que... con tu rezo sino el médico que viene y sabe sobre medicina. Entonces ahí lo anticlerical aparece con mucha potencia. Para eso necesitamos que la medicina ocupe los espacios que tiene que ocupar. O sea, todos. Bueno, decíamos que el que administra el tema de la sexualidad, el discurso sobre el sexo, la verdad sobre el sexo, es el Estado, la ley de registro civil, la inscripción de los matrimonios, la inscripción de los recién nacidos y la ley de profilaxis. Todo eso va todo junto en un mismo paquete en menos de 10 años. Bueno, en esa trama, en esa trama, en esa proliferación de los discursos sobre el sexo, se elaboran dos sistemas discursivos. Uno es el científico y el otro el moral. Es decir, por un lado está la verdad de la ciencia y por otro lado son los límites que deben respetarse respecto a la sexualidad. Y acá entramos en el tema del invertido sexual. Que es objeto de ambos discursos. Es decir, por un lado es el científico de Veiga que es un investigador, un criminólogo que investiga el tema de la sexualidad, de estas sexualidades periféricas o estas sexualidades invertidas en términos ¿qué? En términos de lo que aparece como congénito. En mi barrio había un muchacho que era homosexual y mi papá y mi abuelo decían pobre. Le salió maricón como si fuese congénito, como si hubiese algo de la naturaleza que hiciera que eso ocurriera. Para nosotros tiene que ver con la dimensión del deseo y no, digamos, con un aspecto más más científico, claro, más racional. Y a la vez un aspecto moral. Es decir, hay un supuesto de que la moral es una condición por fuera de cualquier otra cuestión. Es decir, el sujeto es necesariamente moral. Puede no ser moral, puede ser un inmoral, pero eso es adquirido. Es decir, es tomado por la sociedad que lo transforma en un inmoral. La ley cristiana, a pesar del anticlericalismo, que todos somos buenos y que en un determinado momento nos podemos envilecer a consecuencia de lo que la sociedad nos produce. Entonces, pongan eso en la sexualidad, que es un tema muy complicado porque es muy íntimo, muy al milímetro también en este periodo. bueno. ¿Pasamos? ¿Dónde está? Yo traje uno que dice... No, porque abrieron uno donde están todos los textos que por ahí se hace más pegajoso y hay uno que es de las imágenes solamente en uno de los archivos esos. ¿Se fue el jefe? Se aburrió. Fíjate que hay uno que dice segunda clase imágenes, el archivo, porque ahí está todo junto. Bueno. Es un archivo de PowerPoint. ¿Ves? Ahí. Ah, acá está. Ah, mirá vos. Bueno, hagamos una cosa. Perdoname, ¿no? Pensé que estaba... Porque yo hice uno aparte, pero pongamos este de la segunda clase de nuevo. y avancemos un poco, sí, ahí está. Y avancemos un poco donde están las imágenes un poquito más abajo, ¿sí? Ahí está, ese. Este es Monseñor Anegros, que es el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, con una monja invitándola a un prostíbulo. Esto forma parte de una trama que es este... que son aquellas... Porque a Monseñor Anegros lo llaman asnegros, como si fuese un asno. Ahí, pasamos a la siguiente. Bueno, esto es antes y después. El tipo está llegando, Monseñor, y cuando sale, sale. Pero miren esta escena, esto es increíble, esto es 1878. El nene, la manito, ¿no? Con algo en la boca, las patas de cabra del tipo. que es el arzobispo de la ciudad, digo, que es una persona importante, y atrás una suerte de demonio hablándole con una botella de vino. Esto venía en los diarios, en 1878, formaban parte de esos diarios. Bueno, a ver, y seguimos con esta. Estas son tapas de partituras de los tangos, ¿no? Que tienen este doble sentido, hay una cantidad enorme de estos de estos tangos, tiene un doble sentido, este, bueno, y que había, las partituras se hicieron después. ¿Seguimos? ¿Una más? Bueno, esta es una publicidad de 1910, en una revista, de los cigarros diva, es llamativo, este es el Paseo de Julio, de Julio, que les decía donde estaba la estatua de Lola Mora, la pusieron por ahí, acá está el río, al toque está el río, bueno, es la continuación del Paseo Colón, acá está el río, acá no más está el río, la Casa de Gobierno terminaba acá, que era donde estaba el puente que iba para adentro del río. El puerto está allá, allá atrás, pero acá había agua, ahora no hay más agua, ahora, claro, está rellenado y hay dic, qué sé yo, y acá es Puerto Madero, ahora van a ser una autopista por ahí. Bueno, y este era el Paseo de Julio que era un paseo pecaminoso, digamos, ¿no? Bueno, y veamos, esto es Lola Mora, fíjense esto, 1900, qué cosa, ¿no? Estas son las nareídas, estas son las nareídas. Bueno, y acá aparecen estos invertidos, así los llaman, muy señora de su casa, los llama de Veiga, o en una pose un tanto indiscreta, esto está en los archivos de criminología. Estos archivos de criminología son unos archivos científicos, donde lo que se está produciendo es un tipo de verdad, donde hay gente como criminólogos, médicos, de Veiga es médico también, además de criminólogo, es decir, lo que quieren encontrar es de qué modo podemos saber qué es lo que quieren estos tipos o qué es lo que van a hacer a partir de un principio que sea rector de sus prácticas, por lo tanto de una racionalidad de esas acciones, ¿entienden? Ya no solamente que el tipo es así o que le gusta no sé qué, sino directamente en un modelo de racionalidad. Entonces hacen todos los análisis sobre esto. Bueno, estas imágenes que son varias, yo traje varias imágenes de las que utiliza Veiga, estas imágenes son las que fue buscando Veiga, pero que además aparecen en otras revistas y que además los mismos invertidos son quienes llevan a Veiga a su casa porque en general son de sectores medios y medios altos. Me animaría a decir que casi todos son medios altos los que forman parte de esto en este caso, en los casos de Veiga, que los llevan porque además había una cierta competencia de aparecer en la fotografía. Claro, entonces querían aparecer porque lo mismo ocurría con algunos programas parecidos en Alemania y en Francia a los cuales habían tenido acceso y entonces aparecían las fotografías de los invertidos pero ¿por qué aparece la fotografía? Porque lo que quieren mostrar son el carácter anormal de los sujetos, ¿entienden? Por eso está la fotografía en este caso, es decir, la fotografía científica es para mostrar la anormalidad, no para dar cuenta de un cierto tipo de belleza, etcétera. Lo que pasa es que lo hacían de cualquier modo, bueno, no. Ahora, esperamos, yo te aviso cuando vamos a la próxima imagen. Bueno, ¿dónde aparece este asunto de los invertidos? Se calcula, hay una obra que se llama Los invertidos de José González Castillo, que es una obra fantástica y ahí José González Castillo dice que porque la prohíben la obra, dan ocho representaciones y la prohíben. La prohíben básicamente, creo yo, primero porque era un tema incómodo, pero además porque estaba la incomodidad de que esto ocurría en los sectores altos. Es decir, es un abogado casado con una familia, etcétera, que está escribiendo a una demanda o una locución jurídica en relación a un invertido con el hijo que no me acuerdo si es abogado o está estudiando abogacía y ese abogado tiene un amigo de toda la vida que es muy amigo y que es más amigo a la noche cuando todos se van a dormir. Bueno, entonces todo esto en algún momento sale a la luz, entonces se entra a la esposa, qué sé yo, y al final cómo termina el invertido suicidándose, es decir, quitándose la vida porque era la forma específica para los invertidos, la del suicidio, la muerte específica para los invertidos. Entonces, digo, en esta inscripción, porque yo digo, había invertidos antes, sí, pero no era un tema. ¿Por qué es un tema ahora? ¿Por qué se vuelve visible? ¿Por qué está iluminado el tema? Porque lo que está iluminado es el dominio discursivo sobre la sexualidad, por lo tanto eso forma parte. ¿Entienden? Es decir, porque eso se abre, porque se abre una trama amplia respecto de la sexualidad en Argentina entre 1870 y 1910 y después ya funciona sola, pero digamos, en ese periodo se instala esto, esto permite ver esta experiencia de los invertidos. De otro modo, probablemente no la veríamos. Un poco lo que decíamos ayer, que aquello que uno ve y aquello que uno dice es relativo a los procesos históricos. Bueno, es objeto de estudio de la criminología y de la medicina, es decir, tiene que ver con la salud, pero también tiene que ver con el delito. Y el invertido sexual es visto como una anomalía, con efectos peligrosos en la sociedad. Siempre la idea es que hay una moral que es necesario mantener y que por lo tanto estos tipos o estas mujeres intervienen de manera tal que es necesario controlar, administrar y es propio de las grandes ciudades. Bueno, ahí decía González Castillo, 1908 calculan 8.000 invertidos en Buenos Aires. Había cuántos? No sé, 350.000 habitantes. 8.000 es un montón. Ahora, yo no estoy muy seguro de esto. Por ejemplo, los indios o indias homosexuales estaban obligados a vestir como aquello que decían ser. O sea, una mujer con pantalón o un hombre con polleras. También se vestían de acuerdo al deseo que tenían. La palabra deseo es una palabra que utilizamos acá, pero que no se corresponde al periodo. Pero estaban vestidos. Entonces, cuando uno ve esto y ve que están vestidos de mujer, hombres vestidos de mujer. Y hay otras revistas, hay una revista que se llama Sherlock Holmes que es de 1911 que es de 1911 que ayer hablaba con ustedes respecto a un libro que se llama La muerte del pibe Oscar que es un libro que salió el año pasado que es la primer novela en lunfardo escrita y es el relato de un tipo que es un chorro y entonces también hay escenas homosexuales ahí y es de 1911 y en la revista de 1911 de esta revista que se llama Sherlock Holmes que la revista es de policiales teatro y carreras de caballos es el subtítulo es extraordinario nada más heterogéneo que esos tres bueno y muestran ahí por ejemplo que hay una mujer que está vestida de hombre entonces va al periodista y dice pero usted porque está vestida de hombre porque me resulta más cómodo para poder trabajar porque si no no puedo trabajar pero bueno pero ahora no está trabajando y es domingo le dice el tipo y entonces dice bueno pero a mí me gusta seguir vestida así entonces hay una naturalidad en el tratamiento no está el escándalo que va a aparecer después como cuando apareció no sé Cris Miró en la década del 80 y fue un escándalo un escándalo fue parecía que la sociedad se pervertía por completo porque había aparecido Cris Miró era o no sí Cris Miró ¿no? después murió claro aparecía en televisión un escándalo bueno la naturalidad con la que en 1911 trabaja en el tema es bastante llamativo bueno decía muy probablemente el invertido se vestía de mujer es decir porque no había una idea de que el deseo era el que potenciaba el placer sino que lo que lo potenciaba era la condición por lo tanto soy hombre pero me gustan los tipos me he visto de mujer me maquillo y eso probablemente haya pasado eso porque cuando vemos la cantidad de invertidos que dice José González Castillo y que se sostiene ahí también en la criminología 8.000 muy probablemente se vistieran a los efectos de aparentar ser otros de los que son lo que se conoce también como simulación muy propio de la época bueno a través de la observación del microscopio se descubren los microbios son las bacterias eso permitió el control de las epidemias todo esto lo dice De Veiga es decir pensando en quién en estas mujeres y tratando de entender qué es lo que ocurre con ellas el microscopio permite ver de otro modo lo que permite es saber qué es lo que produce el mar es decir permite identificar el mal el microscopio igual que el telescopio son máquinas de ampliar y en esta época tienen una una trascendencia todavía mayor en la búsqueda de una realidad verdadera sobre las cosas bueno hay otros virus ¿cuáles? los anarquistas los socialistas los comunistas igual que los maricas y los homosexuales todos son virus que es un concepto médico aplicado a una dimensión política eso también ocurría ahí a fines del 19 y comienzos del 20 bueno porque la pregunta es ¿por qué le sacan fotos? ¿por qué ponen las fotografías? más allá de que Aurora o o o o o alguna de las de las chicas están ahí quieran que la foto aparezca en el libro más allá de eso la fotografía era una garantía de un sistema de verdad de aquello de lo que ocurría como la foto al peticor es judo es lo mismo acá las fotos a los invertidos bueno si por no por lo que yo he leído digamos por ejemplo de Veiga generalmente es el hombre devenido mujer ahora en el si vos ves este las algunas notas del diario de la revista Caras y Caretas y algunas de Sherlock Holmes ahí hay mujeres y hay hombres pero pareciera ser como si el escándalo específico fuese el del hombre devenido mujer ¿no? en una sociedad patriarcal con una experiencia incómoda en este periodo incómoda digo no para la mujer sino para el hombre porque la mujer empieza a desplegar su potencia es decir abandona un poco la métrica del hogar en nombre de salir a trabajar porque estaba prohibido que la mujer trabaje y por lo tanto era más barato contratar mujeres que hombres entonces ahí hay una hay un asunto y la mujer en ese despliegue laboral que lleva adelante también lleva un despliegue subjetivo es decir empieza a construirse a sí misma desde una perspectiva distinta y en muy poco tiempo ahora vamos a ver un poco pero la mujer adquiere un rango de libertad mucho más importante y mucho más fuerte en muy poco tiempo ahora si digo el patriarcado entra en crisis una crisis yo no me animo a decir importante pero sí un tipo de digamos una cierta grieta no quería usar la palabra pero no se me ocurre otra pero una cierta grieta donde la mujer empieza a adquirir un camino propio Alfonsina Storni decía el siglo XX es de la mujer y no se equivocó y eso lo decía en 1921 o 22 no me acuerdo pero es un dato y en 1920 hay una presencia de la mujer no solamente como hacedora sino además como consumidora es decir como un eje de la economía muy importante entonces digo empieza a adquirir una una potencia fuerte lo que pasa que la iglesia presiona a lo largo de 30 o 40 años de un modo muy elocuente para que la mujer quede en la casa ¿no? lo que decíamos ayer porque la mujer básicamente es madre y es madre para todos para los comunistas los socialistas los anarquistas para todos la defensa de la mujer tiene que ver con la madre es decir las mujeres que prosperan de manera libertaria es porque son mujeres las que lo sostienen no porque sean hombres es decir los libertarios hombres no sostienen los socialistas hombres no sostienen esa necesidad de libertad de la mujer ahora cuando lees el congreso feminista de 1910 las mujeres se dicen a sí mismas de su libertad y también tienen rasgos morales en algunos casos porque la historia no está al divino botón sobre la vida de cada uno de nosotros ¿no? bueno y este es otro asunto porque ¿cómo entramos a la vida de estas mujeres? y entramos en la descripción crítica de la vida íntima de la mujer es decir ¿qué es lo que hizo? entonces cuando vos lees los relatos de De Veiga de 1907 1908 lo que encontrás ahí es un relato muy pormenorizado de lo que le sucedió a esa mujer o hombre invertido no sé cómo llamarlo para digo porque es la época nos convoca a otro tipo de lenguaje pero digamos todo lo que le ocurrió con quién debutó de qué manera qué sintió todo eso está todo descrito en los archivos de criminología es decir y bueno sí 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 y nosotros vemos ahí a a los invertidos ¿no? en esos relatos que son relatos parecidos a los de José Ingenieros respecto a la patología de la vida sexual claro ese ah sí digo me parece que ahí hay toda una sí claro porque claro 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 sí porque justamente porque el derrame de esto es la delincuencia inclusive hay uno de los invertidos que lleva una vida normal es decir viste que se separó de su primer matrimonio que era una mujer etcétera y después tiene matrimonios normales sin escándalos sin vestirse de disfraz nada tiene y entonces esto le llama la atención porque ¿cuál es el horror para el invertido? es decir desde la lectura cientificista el horror es el amor lo peor que puede ocurrir es que dos tipos se amen o dos mujeres se amen porque lo que más son es que son pervertidos por lo tanto el amor no entra y el amor es digo es la costura divina en una sociedad católica o judio-cristiana entonces el amor aparece como un problema eso dice Foucault es insoportable el amor de los homosexuales cualquier otra cosa que viste son fiesteros que son esto que son esto pero el amor impensable bueno entonces cuando se habla del amor de los invertidos dice de Veiga de lo que se trata es de desvirtuar el vínculo en nombre de distintas enfermedades mentales el tipo supone que son enfermedades mentales bueno si 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 bueno yo recuerdo hace no me acuerdo en que año pero creo que fue en la década del 90 que decían que habían descubierto la raíz natural de la homosexualidad que era el crecimiento del hipotálamo que los homosexuales tenían el hipotálamo más grande es una cosa rara bueno pero porque me desvío un poco del tema pero hay una cuestión que es esta la condición natural después de tantos años de 300 años de modernidad la naturaleza a nosotros nos parece un enunciado de la verdad a todos nosotros nosotros tenemos que trabajar para desplazarnos de ese plano es decir en general cuando pensamos no sé a Maradona decimos tiene una habilidad natural bueno y cuando pensamos en en un pintor tiene una habilidad natural natural o naturalmente es apto para los idiomas eso nos da una garantía enorme cuando nosotros vamos al médico y el médico confirma lo que tenemos pero nosotros es de una tranquilidad pavorosa o de un nervio tremendo cuando te dicen que tenés los glóbulos rojos adecuados la cantidad de glóbulos rojos te sentís contento y no deja de ser una cifra ¿por qué? porque a nosotros nos parece por un lado que la condición racional de la naturaleza pensamos que la naturaleza es racional pensamos eso que la naturaleza es sabia y que por lo tanto las anomalías que son naturales nos dan garantía de una verdad sobre esa anomalía ahora si vos decís mirá me parece que es lo que vos sentís ya ahí entras en un ámbito que es de la incertidumbre no sabes dónde estás es el deseo estás obturado tenés que despertar el espíritu que tenés todo eso es una bruma en cambio cuando te hablan de la naturaleza se rompió el fémur mi sobrino es elocuente eso por lo tanto hay un principio mecánico que lo regula que lo todo es mecánico bueno el despliegue de esa modernidad activista que desde Descartes en adelante me animaría a decir salvo por un par de detalles que Descartes tiene a Dios tiene el genio maligno etcétera pero de ahí en adelante hay todo un asunto donde la naturaleza tiene una objetividad de la cual nosotros podemos dar cuenta este de un modo elocuente ¿por qué? porque está sostenido sobre ciertos principios racionales la luna gira o no gira alrededor del sol gira o no gira la tierra perdón bueno 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 sí porque la luna está grande la luna también pero la tierra gira o no gira alrededor del sol generalmente uno dice que sí Sócrates tenía glóbulos rojos tenía bueno ven lo que es la ciencia mirá lo que es la ciencia no tenía el concepto creía que en la sangre había espíritus lo que nosotros llamamos sangre él creía que eran espíritus no tenía la idea de la circulación sanguínea insisto Sócrates tenía glóbulos rojos sí o no bueno ese es el espíritu este del que habla Heider cuando habla de la técnica ¿no? la provocación de la técnica que nos hace pensar de un solo modo que es de un modo técnico no tenía glóbulos rojos Sócrates porque no estaba el concepto no tenía pero no sabía no, no tenía tenía otras cosas pero no glóbulos rojos tendría espíritus tendría que ser dioses afrodita no sé qué tendría pero entienden los dioses griegos existieron para los griegos desde ya para nosotros son mitología ¿ustedes creen que cuando un griego mandaba tormenta y veía la tormenta este el dios griego mandaba tormenta y veía la tormenta el griego se quedaba tranquilo diciendo no, es nada más que una idea eso efectivamente le ocurría la venta de las indulgencias me fui a cualquier lado pero para no, pero para entender un poco el asunto porque porque nosotros nos mofamos de Deveiga pero estamos ahí nomás ahí chiquitito o sea si Sócrates tiene glóbulos rojos estamos con Deveiga lo que pasa es que él está investigando otras cosas con otras con otras categorías en ese momento pero digo no dejan de ser categorías vinculadas a una objetividad racional cuando salen a la venta de las indulgencias que es el principio en torno al cual después Lutero va a formar la religión protestante el cristianismo protestante que era la venta de las indulgencias era la venta de los pecados vos cometiste pecados y bueno vení me das una guita yo te salvo los pecados bueno ahora la gente no es onza el que tipo que laburaba y ganaba su dinero no iba a ir como un tonto a entregar un dinero por nada efectivamente creía que podía ir al infierno nosotros no creemos eso actuaríamos de otro modo seguramente pero digo la idea del infierno estaba puesta de tal modo que había una creencia elocuente para un sujeto en el siglo 16 o 17 que si no pagabas tus pecados todos somos pecadores los que estamos acá hay muchos que no no vamos a la iglesia no vamos a ningún lado y nos moriremos con nuestros pecados y significa eso el infierno el infierno el infierno insisto porque realmente tenemos la idea no yo voy a ir al infierno porque hay champán el infierno te estás quemando todo el tiempo te están quemando los pies las piernas ¿entendés? eternamente eternamente ¿saben lo que es eternamente? el infierno es peor es peor que intratables no, es peor que intratables o sea vos imaginate de acá la eternidad intratada la eternidad ¿entienden? por eso pagaban porque imaginate la eternidad con el dolor del demonio bueno esto para qué para explicar que nosotros cuando tenemos que pensar en en cuáles son aquellos elementos sobre los cuales construimos el sentido de lo que hacemos la naturaleza los medicamentos los análisis la colonoscopía que es una que me enteré ahora que tengo que ir a hacer porque me mandaron a colonoscopía mi mujer me dijo tenés que hacerte una colonoscopía yo no sabía ni lo que era bueno todo eso que tiene que ver con permanecer vivos a la vez tiene que ver con una confianza en la naturaleza porque yo intenté le dije Marce yo voy al psicólogo yo le hablo si querés le hablo del tema al colon y no hay que poner la camarita para ver que eso es ese es el sistema de verdad en el que nosotros habitamos de veiga forma parte del sistema este de verdad lo que pasa es que pasaron 100 años y nos resulta absurdo lo que el tipo dice o moralista o qué sé yo o lo que sea tal cual porque esto ya pasó porque esto ya pasó pero si vos para mí la historia hay que hacer un simulador histórico es decir hay que pararse sin prejuicios ¿no? porque nosotros estamos llenos de prejuicios cuando miramos para atrás porque es fácil agregar este críticas en aquello que no habla entonces inmediatamente construimos un pasado a piachere y de acuerdo a lo que nosotros nos sucede en el presente pero cuando vos haces un simulador de veiga es uno de avanzada es decir un tipo que está con estos que eran creídos ¿no? los invertidos que eran creídos socialmente que eran unos anormales que merecían no sé un hospital o estar internados o la orca para muchos otros que todavía están presentes ¿no? bueno y de veiga era uno de avanzada que intentaba investigar y ni que hablar el mismísimo ingeniero entonces ¿qué es lo que pasó en el siglo XX? que el saber racional de la técnica es decir este despliegue de una racionalidad técnica que es lo que se impone desde el siglo XVIII para no poner el XVII pero XVIII en adelante con peleas etcétera pero que el siglo XX lo despliega fuertemente en nombre de esa técnica se llevan adelante las peores masacres del siglo XX que es básicamente el nazismo al lado de Hitler no había brujos había arquitectos y había estadistas y médicos es decir tipos de la ciencia y entonces calculaban cuántos disparos recibía cuántos disparos soportaba un niño judío de ocho años corriendo y dos alemanes tirando tiros ¿cuántos soportó? seis tiros seis tiros siete tiros y hacían el promedio es decir hay una racionalidad en el caso del nazismo y también del fascismo lo que pasa es que es complicado el tema pero en general se piensa que los movimientos de este estilo estaban más atravesados por cuestiones esotéricas que por otras cosas y en realidad en el caso del nazismo el nazismo lo que lleva adelante es una práctica de una racionalidad primaria es decir porque hay que invadir Polonia y hay que invadir Polonia porque no tenemos un problema biológico que necesitamos expansión no es que el polaco era malo que era indeseable o que era un inmoral necesitamos expansión decía Hitler no yo es decir una cuestión biológica de eso habla Foucault la intervención sobre los cuerpos es una cuestión vinculada a la biología de la población por lo tanto cuando aparece todos estos movimientos eso se hace en nombre de la naturaleza está disfrazado y seguramente habría algunas cosas que se yo viste que Hitler tenía una bruja que tenía no sé que todo sí puede ser pero lo que más tenía era ciencia y en nombre de la ciencia se lleva adelante la barbarie en nombre de la ciencia porque las madres y las abuelas de Plaza de Mayo insisten insisten ¿por qué? porque hay un plan sistemático sistemático quiere decir que hay una ordenación para el plan no es que la ponen de onda quiere decir que estaba racionalmente ordenado eso y que los tipos se llevaban a los nenes y los nenes lo llevan para otro lado y ahora hay que buscar a los nenes de nuevo que ya son grandes bueno ese es el asunto entonces es una racionalidad muy potente cuando ustedes escuchan los discursos de Videla yo voy a traer la vez que viene uno lo que escucha ahí es una potencia vinculada a un cierto tipo de racionalidad de la cual no podés correrte no hay brujos no hay hadas madrinas no hay nada de todo eso lo que hay es ciencia por eso Adorno dice que con el con el nazismo se acabó la poesía porque es el despliegue más acabado del espíritu científico entonces nosotros todos nosotros que hacemos colonoscopía ¿para qué la hacemos? por la misma razón ahora ¿eso quiere decir que nosotros vamos a salir a matar gente? no no quiere decir eso pero quiere decir que en esa matriz en esa matriz en la que nosotros confiamos ciegamente esa matriz es una matriz cuyo devenir derramó en el nazismo ¿está bien? entonces no estamos lejos nosotros estamos no del nazismo pero sí de una cierta concepción de la cientificidad que nos deja tranquilos y que nos permite mantenernos con esta voluntad de eternidad que tenemos ahora tan absurda bueno ¿cierro? sí bueno claro tal cual y hay los documentos esos son documentos que permiten explicar regularidades porque ese es el asunto que es lo regular cuando te hablan del big data que el big data es que vos averiguaste un libro de Lacan y que te mandan mensajes todo el tiempo llegó Lacan a su vida viste no sé qué el libro de Lacan toda la obra de Lacan viste vendemos todo de Lacan y vos decís ¿cómo puede ser que estos tipos sepan lo que yo quiero? bueno el big data es eso es la distribución del saber sobre cada uno y por lo tanto la posibilidad de intervenir sobre ese saber eso es ahora es decir los niveles de intervención son cada vez más microscópicos cada vez más reticulares de una retícula mucho más ¿eh? ¿hay comunicación social yo recuerdo la historia de una amiga que se llama la comunicación social en la UBA y que es una materia que se llama digital bueno y sí bueno pero porque ahí nos encontramos también con otra ecuación que es ¿qué hacemos? ¿nos quedamos abajo y somos románticos? ¿o nos subimos y andamos con WhatsApp? o decís ay no a mí me molestan las comunicaciones te molestan las comunicaciones hasta que te dejan de molestar que es al día siguiente entonces claro pero ese es el asunto nosotros porque si no nos quedamos abajo y hay un problema ¿te bajás o no te bajás? San Marcos Sierra ahí vive a mi hijo se fue a vivir allá me dijo yo no aguanto más esto y se fue a San Marcos Sierra que es como el bolsón bueno y entonces ¿te bajás o no te bajás? se bajan con técnica los chicos yo a la computadora así claro no pero está bien pero no se suben a todas digo ahí hay todo un movimiento que tiene que ver con una con una desactivación del modelo capitalista este que tenemos que es abrumador abrumador o sea no podés parar a comer no sé no vi yo en Rosario pero en Buenos Aires la gente come caminando en serio lo digo acá también viste van con un sándwich de miga caminando con el traje que ya estás apurado bueno ese es el movimiento bueno acá espera un poco define esto esto ya lo tenía pero es lo que está definiendo de veiga respecto a los invertidos el sátido el otómano la voluptuosidad dos palabras también de la época esas el juego de los instintos bueno excitados presa de una sed inextinguible de placer mirá como las define pretender ser mujer es una grotesca fantasía el invertido forja un afeminimiento que no existe digamos es toda una simulación hay toda una cosa con la simulación en este mismo periodo porque la simulación es la simulación del del que está enfermo pero también la simulación del inmigrante que simula ser otro del que es como en el caso de la novela de Eugenio de Cambaceres en la sangre que el tipo dice que es abogado y no es abogado es hijo de un italiano que es horrible para uno de los sectores altos porque los italianos eran horribles para los sectores altos entonces y bueno está toda la novela hasta que aparece la conclusión que es que él es uno más de estos canallas que son simuladores los simuladores de talento etcétera de esto escribe ¿quién? sí sí bueno sí ah habló del arquitecto el ingeniero ah ¿no era arquitecto? ah no ingeniero ingeniero civil era que hacía casas sí pero sí no era después eso lo dejó para abajo porque a mí me resultaba simpático digo ¿por qué la gente lo dejó de querer? porque no tiene título no porque decía cosas y tenía que sostener estaba obligado a tener que sostener la verdad todo el tiempo pobre es insoportable eso bueno pero fue horrible todo lo que el tipo propuso pero bueno la simulación era muy importante en este periodo porque ¿cuál era el asunto? que el el italiano o el español que acumulaba podía competir en términos de guita de dinero con el aristócrata entonces ese era un problema se compró una una alfombra de de Medio Oriente de Persia como se decía antes sí se compró una alfombra de Persia ahí el otro veía pero ¿cómo este tipo puede estar como yo si este es un burro un tanobruto y entonces ahí cambia el concepto entonces la aristocracia eso yo creo que uno todavía puede seguir pensando de ese modo no es lo mismo la aristocracia que los recién venidos en la Argentina se ve eso ahora como loco sí bueno sí pero el aristócrata sigue siendo aristócrata el aristócrata es más delicado que el cuatro por cuatro entonces y entonces por ejemplo el jockey club es prohibido para los inmigrantes el club del progreso que era de los sectores altos era permitido a los inmigrantes y de hecho ingeniero no se llamaba ingeniero tiene una apellida italiana y le daba vergüenza la apellida italiana sí bueno pero ya estaba instalado Pellegrini ya era parte de la burocracia y de la aristocracia de entonces pero además es una aristocracia porteña es una aristocracia porteña yo creo que hablábamos ayer cuando Roca viene es un problema porque es un tucumano que trae unos tipos que hablan distinto le parecen un bruto Roca y Alberti también pero Alberti era más delicado Alberti era más delicado y además estuvo todo el tiempo afuera sí eran provincianos pero también la generación del 80 es una generación externa externada no lo que decíamos ayer entonces es diferente pero este es uno de los propios que no lo quieren a Roca y eso es efectivamente lo que ocurre bueno hay un libro que habla sobre la educación de los niños de los aristócratas y entonces Macri no está incluido por los aristócratas mismos dicen no son industriales que es otro lugar viste que son claro la madre Macri es distinto bueno hay unos personajes como Manon como Aida que es esta que es una señora honesta miren estos ¿están ahí? no están ahí qué boludo mirá esta es Manon ¿no? sigamos un poquito viste esas miradas melancólicas ¿no? pero mirá es toda una producción había que sacar esta foto de estudio son fotos de estudio sigamos un poquito más sigue sigue bueno esta es la mujer honesta Aida que se ha casado que ha mantenido y de Vega describe minuciosamente la sexualidad de Aida no sé tiene un amor ¿ves? mirá ahí está único en su género es excepcional la mujer libertina por esa razón siempre se vincula con los invertidos con la prostitución la Aida tiene la costumbre de una mujer honesta se enamora ella bueno y sigamos un poquito más no es otra cosa como se ve que un imitador de la mujer no sabe qué hacer con Aida en su relato y dice bueno al final es esto es un imitador un simulador de mujer honesta bueno miren estos estos son para Navidad para carnaval ahí con el paraguas hay toda una metáfora con el paraguas y la masturbación que no vamos a entrar ahora porque hay jóvenes sigamos ahí está el mismo ven también esas caras como afiebradas ¿no? sigamos un poquito mirá este este está bien para sí ahí como un arlequín dale un poco más estas fotos con el paraguas el paraguas la fundamental bueno Aurora este es el invertido profesional este es como todo un tema Aurora porque escribe poesías y además está enamorada ella de Veiga y entonces y de Veiga tiene onda con ella ella le lleva las fotografías es muy bonita muy bonita bueno acá la obligan a vestirse como a Cris Miró que en una de las telenovelas Florencia la ve sí lo obligan a ponerse así pero acá era una obligación dale un poco más escribe sigamos un poco y ya así que quiero pasar una cosa esa bueno momento qué pasó pasamos esto y ya estamos ya está sí no el anterior le podés dar doble click ahí arranca no te puedo creer doble click arriba de la o un click arriba de la de la imagen sí ahí está y hay audio o no tendría que tener una musiquita atrás bueno algunas esto lo hicieron los alumnos ¿lo ven bien? son unas chicas que escribieron sobre el queer chicas que se ¡Gracias! Yo, DNI 20.598.061, yo, primer hijo de la madre que después fui, vieja alumna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo, perra en celo de mi sueño rojo, yo reivindico mi derecho a ser un monstruo. Ni varón, ni mujer, ni XXI, ni H2O, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar. No quiero más títulos que cargar, no quiero más cargos ni casilleros a dónde encajar, ni el nombre justo que me reserve ninguna silla. Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad, oblicua, visca, silvestre, artesanal, poeta de la barbarie, con el humus de mi cantar, con el arco iris de mi cantar y con mi aleteo, reivindico mi derecho a ser un monstruo. Y que otros sean lo normal, el Vaticano normal, el credo en Dios y la Virgísima normal, los pastores y los rebaños de lo normal, el honorable congreso de las leyes de lo normal, el viejo larus de lo normal. Yo solo llevo las prendas de mis herillas, el rostro de mi mirar, el tacto de lo escuchado y el gesto avispa de besar. Y tendré una teta obscena de la luna más perra en mi cintura y el pene erecto de las guarritas alondras y siete lunares, setenta y siete lunares, ¿qué digo? setecientos setenta y siete lunares de mi endiablada señal de crear mi bella monstruosidad, mi ejercicio de inventora, de ramera de las torcasas. Y ser yo, entre tanto parecido, entre tanto domesticado, entre tanto metido de los pelos en algo, otro nuevo título que cargar, baño de damas o caballeros, nuevos rincones para inventar. Yo, transpirada, mojada, nauseabunda, germen de la aurora encantada, la que no pide más permiso y está radiosa de luces mayas, épicas, parias, menstruales, marlenes, dianas, sacayanas, sin biblia, sin tablas, sin geografía, sin nada, solo mi derecho vital a ser un monstruo o como me llame, como me salga, como me pueda el deseo y las fucking ganas, mi derecho a explorarme, a reinventarme, a ser de mí mutar mi noble ejercicio, veranearme, otoñarme, invernarme, las hormonas, las ideas, las cachas, toda el alma. Amén. Bueno, buenísimo, ¿no? Bueno, es 100 años pasaron, ¿eh? Y vino esto, ciento y pico. Bueno, paramos y después seguimos con los indios y las mujeres. Y hay toda una cosa que hay, un trabajo de la sociedad blanca por transformar en prostitutas a las indias. Y hay toda una retórica visual de indias desnudas, que yo traje ahora para ver algunas cosas. Y hay un sistema de crueldad que es enorme durante la campaña del desierto, pero básicamente los 10 años siguientes, de 1880 a 1890, que es la separación, bueno, que es la separación de las tribus y la dispersión en casas particulares. Bajamos a la siguiente, miren, esto es Campos Libres de Indios, ¿no? Esto es fines del siglo XIX. Vemos el siguiente. Diario La Nación, octubre de 1878. Reparto de indios. A las familias que los requieran, ¿no? Y estos son ahí, porque los llevan al hotel los inmigrantes, y están ahí dispuestos a ser entregados, ¿eh? Bueno. La conquista del desierto, llamada conquista del desierto, traza antes y después. O sea, hay antes y hay después en la vida de los indios. Y a mí lo que me interesó en particular fue el derrotero de la mujer india. ¿Por qué? Porque la mujer india pasa de la hospitalidad y la libertad a la prostitución. Y pasa esto en muy poco tiempo, en nada, digamos. Lo que dura la campaña del desierto y toda la masacre que llevan adelante. Que las prostituyen, sacan fotografías y las ofrecen. Porque vos calculabas que era un negocio de blancos. Era la sociedad blanca, ahora vamos a ver la última, que es la década del 30. Porque en la década del 30 se termina la prostitución, se cierran los prostíbulos. En la Argentina, y en Buenos Aires en particular, los prostíbulos se mantienen en pie desde el último tercio del siglo XIX hasta los años 30. El que cierra los prostíbulos es Uriburu. Él cierra los prostíbulos. Y aparece con más fuerza, aunque ya estaba, el cabaret. Que el cabaret tiene otra dimensión distinta. Hay también mujeres, pero que son alternadoras, no prostitutas. Depende también los periodos, no siempre fue igual. En el caso del cabaret, y tampoco siempre fue igual si había cuartos o no había cuartos. En el caso de los prostíbulos sí había cuartos. Pero, bueno, eso paró en el 30, digamos. Se le puso un límite político en el 30. Que fue un límite que nunca tuvo. Hubo un montón de medidas. Respecto a la prostitución, muchas medidas. Qué sé yo, no sé, la necesidad de tener que tener. La prostituta es una ficha, acá colgando, con su foto. Apenas apareció la fotografía, rápidamente se difundía la necesidad de que las prostitutas tuvieran fotografía y la identificación de quiénes eran. Momentos más libertinos, momentos con mayor restricción municipal. Imagínate que todavía la trata de personas es importante en la Argentina y la cantidad de dinero que circula es muy importante. Por entonces pasaba exactamente lo mismo. Por lo tanto, hay complicidad política, hay complicidad municipal, hay complicidad policial. Es decir, hay toda una serie de cosas. Sí, lo podemos poner. Sí, hay otro más que después, aparece después. Yo igual armé una carpeta, que era lo que estábamos viendo antes, donde está todo completo. O sea, lo que yo voy hablando, que está acá puesto, y las imágenes, y para que después puedan ustedes bajarlas con las imágenes y las... Sí. Bueno. ¿Seguimos? Entonces, ¿qué pasaba? Las sociedades indígenas se componían a partir de dos esferas, que eran equilibradas esas dos esferas. La femenina, portadora de hospitalidad, y la masculina del honor. No era así en todas las comunidades aborígenes, pero en buena parte, ¿no? Bueno. Hay un poder médico en las mujeres ancianas. Son las brujas, son las hechiceras, las que se encargan de ir a buscar las plantas para curar. Eso le da una cierta posición de poder frente al patriarcado de los indios, varones. Es decir, que ahí hay un asunto. Si la mujer tiene un tipo de preponderancia, un tipo de presencia más que preponderancia, que en algunos aspectos es similar al del hombre. Y tiene un rango de libertad respecto a su sexualidad a la manera como la tenían los hombres indios. Bueno. Las mujeres tenían la libertad de tener intimidad con los varones, sin que sus padres pudieran intervenir. Las mujeres, a partir de los 16 años, estaban aptas para el matrimonio. Pero podían estar con los varones que quisieran. No había tanta cuestión. Después sí. Se casaban, se hacían las ceremonias, etc. Había un tema. Dice Mansilla, en la excursión a los indios Ranqueles, ni el padre, ni la madre, ni los hermanos le dicen una palabra. No es asunto de ellos, sino de la china. Ella es dueña de su voluntad y de su cuerpo. Puede hacer con él lo que quiera. Si cede, no se deshonra. No es criticada ni mal mirada. La mujer soltera es libre como los pájaros para el placer del amor entre los indios. Sale cuando quiere, habla con quien quiere y hace lo que quiere. Anotá. Antes de 1878. Antes de 1870. Los indios Ranqueles. Bueno. Decíamos, las mujeres indias eran sabias y eran hechiceras y eran el sostén del grupo femenino y la garantía de una genitalidad activa para las mujeres. Las mujeres viejas incentivaban a las mujeres jóvenes en su ejercicio de la genitalidad activa. Había homosexualidad, como decíamos, pero también recubierta de travestismo. Y la mayor libertad sexual, como en la práctica civil de las ciudades en la Argentina, la mayor libertad la tenían las viudas. Por ejemplo, una mujer viuda podía viajar sin autorización de nadie, salvo que tuviera el padre. No de las indias, de las blancas. La mujer que no estaba casada y había enviudado era dependiente necesariamente del varón. O sea, el marido o el padre. No podía hacer nada que no tuviera el acuerdo del varón. La mujer era vista como una menor de edad. Acá, y la viuda, tenía mucha mayor libertad. Dice Mansilla, las viudas representaban, en la región pampeana, un gran papel entre los indios cuando son hermosas. Son tan libres porque nadie puede obligarlas a casarse ni pueden ser raptadas. Tenías un par de ventajas. Bueno, aparece la fotografía que va acompañando todo este proceso a través... Hay mucha fotografía de los indios, y en particular fotografía de los indios que están en la Patagonia. Porque los salesianos rápidamente fueron hacia el sur y ocuparon toda la Patagonia. Y hay una cantidad extraordinaria de fotos. Yo traje una película para que veamos, del año 1910, creo, en 1907, no me acuerdo bien. Ahora después nos fijamos. Que no tiene que ver con mujeres, sino con indios. Hay mujeres y varones. Pero digo, la importancia que le daban estos tipos a la presencia de lo divino entre medio de los indios. ¿Para qué? Para domesticarlos. Y las imágenes tenían que ver con eso. Con una difusión de las imágenes de los indios. Se publican postales sobre indios entre 1900 y 1940. Hay una foto que después vamos a ver, que es de 1920, que está puesta una carreta andando, y atrás dice Exposición de Indios. 1920, se exponían los indios como si fuesen, este, claro, tal cual, como un zoológico. Bueno. Fíjense, vamos a pasar, bueno, acá ya estamos acá, ¿no? Vamos un poco más para atrás. A ver, ¿dónde estamos? ¿Ven? Entonces estas son imágenes. Miren la cantidad de imágenes que hay. Miren los tipos blancos ahí, ¿viste? Bueno, las mujeres, sigamos para abajo, ¿verdad? Estas son del sur, sí, son onas. Bueno, este es el coloreado. Todo un asunto. El coloreado no lo hicieron después. Lo hacían en ese periodo. Coloreaban las fotos. Coloreaban en negativo y después la imprimían. Estos son de Montevideo. Bueno, sigamos. Santa Cruz, Tehuelches. ¿Ven? Está bastante retratada la vida de los indios. Bueno. Sigamos. Bueno, y acá estas son todas imágenes que eran postales. Ven que tienen color. Que se mandaron hacia afuera, pero que además servían como para mostrar el cuerpo de las mujeres indias a los efectos de la prostitución. Miren. Todas mujeres desnudas. Ahí seguimos. Bueno, esta con niño. Miren esto. Esto es bien pornográfico, ¿no? Sigamos. Cinco generaciones de mujeres. No. Cuatro. Pensé que eran cinco. Bueno. Ahí va. ¿Ven? Entonces, 1910. Se mandaban afuera las fotos. Había todo un tráfico. Hay todo un tráfico de postales. Es bien interesante. Hay unos tipos, una asociación de gente que junta las postales y qué sé yo. Bien interesante. Sigamos un poco más. Bueno, miren esta foto de la década del 30. Mirá el tipo que guarango con ese gesto, ¿no? Tan elocuente el sistema de dominación para las mujeres sobre la prostitución. Bueno. Y sigamos a la que viene. No, esta no. Sigamos. Porque estas son las que tienen que ver con fotografiar y evangelizar. Bueno, este es... Ven que está en italiano. Porque esto era editado en italiano. Viste. Son dos indios ahí convertidos a civilizados. Ven que le ponen los botones y todas esas botas y todo eso. Sigamos un poquito. Miren las caras de estas niñas. Miren lo que es Indias Onas. Esto es Tierra del Fuego. Bueno. Mirá esas monjas. Agarrate Catalina. Bueno, mirá un poquito, andé para arriba del anterior. Un poco. Esto es Lechman Nietzsche. No es Nietzsche. Sino que es un tipo que vino a la Argentina. Antropólogo. Que vino a la Argentina. Financiado por la Universidad de Viena. A los efectos de reunir todos los relatos o textos eróticos. Que era un proyecto de ocho, creo que eran ocho, antropólogos. Entre ellos Freud. Que le tocaba bien. A este vino para el Río de la Plata. Y otro le tocaba Nueva York. Para hacer un estudio en 1900 de los relatos eróticos en los diferentes lugares. Este tipo hizo esos relatos. Los escribió. Se publicaron en Alemania en 1926. Y se publicaron por primera vez en la Argentina en 1981. 81 en plena dictadura. Se hicieron 300 ejemplares. Y no se volvió a imprimir. Y ahí cuentan. El tipo cuenta, digamos, por todos los lugares. Entonces, donde él escuchaba o leía las inscripciones en los baños. Que uno se puede imaginar que era algo de los años 60 o 70. Y ya había inscripciones en los baños respecto de cosas. De lo que te hice, el tamaño y todo ese asunto. Bueno, y son muy procases algunas de las cosas que el tipo cuenta. Y adivinanzas, etc. Y este Lechman Nietzsche se queda a vivir en la Argentina. Y forma parte de la persecución de los indios en el Chaco. Porque era un antropólogo. Formaba parte de eso. Y trabajó en la Universidad de La Plata durante muchos años. Y se murió en su país. En Alemania. Hay un archivo Lechman Nietzsche en la biblioteca de Berlín. Que es muy completo. Y que tiene que ver con el tango. Y que tiene que ver con lo popular en ese periodo. Porque era un tipo que juntaba cosas. Y estaba todo eso recluido en ese lugar. Ese era Lechman Nietzsche. Que es... La fotografía es de él. Porque era un curioso. Bueno. Sigamos. Bueno. Hay gente trabajando, enseñándoles a trabajar. Y la monja atrás con esa cara. Bueno. Miren este. Este es un indio ONA. Esto es para una exposición internacional. Lo exponían ahí. Lo tenían atado y lo exponían. De Tierra del Fuego. Bueno. Qué cosa, ¿no? Qué cosa, ¿no? Bueno. Sigamos. Una más. Y esta dale un doble clic. Esto es de... Creo que es 1907. A ver. Creo que dice en algún lado. Dale un doble clic arriba y empieza a andar. ¿Por qué es interesante? Porque filmaban. Las filmaciones mudas en las argentinas son desde... La primera es de 1901. Un tipo que se llamaba Eugenio Pi, como el Comodoro, pero que no era Comodoro. ¿Y no anda? Porque esto... Bueno. Bueno, no importa si no. Pero el... De 1901. Ya hay fotografías, hay imágenes mudas. Es una pareja bailando. Que hay un muchacho que parece que lo encontró en París y se lo trajo. Una pareja bailando tango. 1901. Y después hubo una muy prolífica producción de películas mudas hasta el año 33. Pero hay de todo las películas mudas. De todo. Yo tengo, recién se la ha mostrado a uno de los muchachos, la primera película pornográfica. Que es de 1907. Que se filma en la Argentina. Pero que circula por el resto del... Algunos dicen que es esta, otros dicen que no. Podríamos pensar que sí, pero es bastante vieja. Y también está filmada y está puesta con carteles que se van... No tiene audio. Bueno. ¿Esto no anda? ¿Qué pasó? ¿No? No sé. No sé. No recuerdo yo que esté filmado. No encontré yo... No sé. Yo tengo un libro que tiene una línea de todo lo que se produjo. Y no recuerdo haber leído imágenes en movimiento del siglo XIX. No recuerdo, pero puede ser. ¿Y es anterior al XX, sí? Ah, mirá vos. Eso no lo sabía. Sí. Pero la plata la puse igual, claro. ¿Y qué? ¿Y una película? Bueno, no sabía eso. Bueno. Hay algunas cosas. Sí. Bueno, pero porque en la Argentina rápidamente se difundió la... Porque la... Vos pensás que el cine es de 1895. En los hermanos Lumière. Por eso me llama la atención que sea anterior. Pero puede ser, no sé. Porque a la Argentina entra rápido. No, pero la filmación de Lumière me... Bueno, no sé. No sé. Voy a hablar el pedo. Así que prefiero no decir. Pero... Porque no recuerdo bien. Pero el... Hay muchas... Y es interesante porque, por ejemplo, hay publicidades. Publicidades de empresas. Se publicitaban empresas porque esto se proyectaba en diferentes lugares. Hay mucha publicidad vinculada a la política. Hay un avance de la candidatura de Hipólita Yrigoyen del 28. Yo cuando venga la próxima vez lo vamos a ver un toquecito. Porque parece peronista todo. Viste que te muestran las conquistas que realizaron a partir del 16. Y hay una mujer que dice, yo tengo a mi hijo por esto. Y brinda por el Partido Radical y todo el asunto. Entonces, hay mucho de eso. Hay bastante... Hay dedicadas a diputados. ¿No? Candidatos a diputados. Bueno. Son interesantes esas filmaciones. Bueno, después de la guerra los efectos fueron devastadores. Bueno. Las mujeres fueron obligadas a prostituirse, muchas. Se las llevaban cautivas y después las vendían. Todo esto. Pero yo quería decir una cosa de... ¿Podemos pasar a la que viene? Nico, esta. Nuevamente entrega de indios. ¿No? Y sigamos una más. Y me quiero detener un poco en este asunto. Son dos caciques. Ser cacique era importante. No era una cosa menor. Era muy importante ser cacique. Porque el cacique era un valiente que además no solamente defendía a su tribu, sino que además era un conquistador. Es decir, alguien aguerrido. Y este es Pincet. Bueno. Hablamos recién de... En la sangre de Eugenio Cambaceres. Eugenio Cambaceres tenía un hermano que se llamaba Antonio de Cambaceres. Que era muy amigo de Roca, pero era más amigo del hermano mayor de Roca. Que se llama Ataliba, creo. No me acuerdo exactamente, pero creo que ese es el... Ataliba. ¿Y por qué le ponen a Ataliba? ¿Eh? ¿En serio? Bueno. Ataliba... ¿Saben por qué se llama Ataliba? Porque el padre de Roca estaba peleando, era guerrero, era soldado. Y Ataliba le salva la vida. Un tipo que se llamaba... Y le dice, yo cuando tenga un hijo, le voy a poner su nombre. Ataliba, que venía de Atahualpa. Y le puso al primer hijo el nombre de un indio. Extraordinario. Y Roca es el que lleva la campaña al desierto. Bueno. Antonio de Cambaceres le pide a Ataliba para que hable con su hermano, Julio Argentino, que quiere tener un indio en su casa, en su casa quinta. Pero no cualquier indio, quiere un cacique. Un cacique para que le sebe mate. Qué cosa, ¿no? Y efectivamente ocurre. Estos dos, que son dos verdaderos caciques. Lo que le hacen a Pincén, lo pintan de rosado. Esta pintura no es que está hecha en 1944. Está hecha en el momento. Está intervenido el negativo. Bueno. Y los dos terminan trabajando como una suerte de monigote. Porque imagínate, lo tenías en tu quinta. Venían todos los aristócratas. Y decía, este que te seba mate, que te da los bizcochitos de grasa, era un cacique. Qué humillación, ¿no? Yo cuando leí eso en un libro de un tipo que se llama Marcelo Balco, con B corta, A, L, Cabo, que es parte de la radio de la tribu también, que trabaja mucho en torno a estos temas y en relación con, ¿cómo se llama? La Patagonia Rebelde, con Osvaldo Bayer. Tengo unos baches bárbaros. Bueno, pero... Y trabajan juntos y él hace toda una investigación muy específica respecto a los indios. Yo quería esto citarlo nomás. Bueno, sigamos un poquito más abajo. Un toque más. Miren, esta es la foto que les digo. Digamos, es interesante ver eso. El fondo de ese tipo sacaron la foto al caballo con el tipo ahí arriba. Bueno, y sigamos uno más. Estamos aquí, Mujeres que Trabajan. Yo le puse este título que son... Porque es como el principio liberador, digamos, de la mujer a partir del fin del siglo XIX. Y el título es de una película de Argentina. Buenísima. Que después vamos a ver un fragmento si hay tiempo. Sigamos un poquito por abajo. Bueno, dale un doble clic ahí arriba, a ver si anda ahora. ¿No anda? No, pero está como está todo negro, por ahí anda. ¿Por qué traje yo el...? Ahí en la carpeta está... Hay una... Hay una... En la carpeta está un archivo que dice algo así que de los años 20. A ver si lo podríamos pasar. El archivo separado. Ahí, el que se llama... Esperá. Ay, ¿cuál era? Este, el TP... El que está bajo todo. Ese. Dale doble clic. Los valores morales y simbólicos muestran cómo es una época. Estamos en los 20. No existe en ningún momento del mundo y la sociedad una formación histórica constante que no presente alteraciones, ni crisis, ni cambios. Es aquí donde aparecen las flappers. Ellas son un emergente disruptivo que permite visibilizar un quiebre en el saber de época. Con el cuerpo como territorio en disputa, la ropa, el corte de pelo, el maquillaje, el cigarrillo y hasta la práctica sexual resultan los ámbitos de construcción de un nuevo sujeto social durante esta época. Signado por un contexto histórico que condiciona y configura cualquier tipo de práctica, la posguerra introduce una nueva episteme que encuentra la génesis de su surgimiento. El término de origen inglés tiene distintas acepciones, pero todas ellas ligadas a la idea de libertad. La libertad como una resistencia. Nuevas formas, nuevas resistencias. Nuevas epistemes, nuevas resistencias. Existe siempre una asignación de roles sociales que pueden devenir en ellas. Flapper puede asociarse al sonido que hacen las alas de un pájaro cuando vuela. O el sonido de los tacos que usan las mujeres en los burdeles. Flap. 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 Las flappers son ese grupo de mujeres que en los años 20 entendió que el poder produce, incita, se configura en el enfrentamiento. Analizar sus prácticas es comprender, como diría Foucault tomando a Nietzsche, que al poder hay que pensarlo en términos de relaciones de fuerza, como relación de dominio que encierra detrás un modelo bélico. Las imágenes lo dicen todo. ¿Por qué fuman? ¿Por qué se permiten bailar, manejar, beber alcohol, mostrar sus figuras? Porque el poder es guerra. Es la guerra continuada por otros medios. En este caso, los efectos de la Primera Guerra Mundial producen nuevas disputas en el terreno de lo social. Mujeres empoderadas por los general de clase media, desafiando lo decible y sobre todo lo permitido. Siguiendo a Negri, la liberación por medio del trabajo asalariado y la independencia económica fue abriéndose paso lentamente en la década del 20 con la experiencia de las jóvenes de clase media. Llega así una nueva mujer, que no quiere quedar relegada al papel que su década le confería. Una mujer que busca llamar la atención, que lucha por un espacio de pertenencia. Una mujer que ahora baila jazz y se permite pisar los bares clandestinos para poner en juego su libertad. Las flappers potencian además un tipo de belleza contraria a los cánones de la época. Se arreglan usando grandes cantidades de maquillaje y joyas. Prácticas que por entonces estaban reservadas a las prostitutas. Hacen deporte, algo también inconcebible, y lo practican en perifolladas y cubiertas de adornos. Resignifican el concepto de lo bello. Hay una búsqueda de una nueva identidad, signada por esta voluntad de dejar de ser invisible. Coco Chanel, Zelda Fitzgerald y hasta Betty Boop, el primer dibujito animado de una chica flapper, son algunas de las exponentes de este movimiento. Y como decía Coco Chanel, mantén la cabeza, los tacones y los principios altos. Bueno, los locos años 20, ¿no? Bueno, mientras esto ocurría, el director de la asistencia pública de la ciudad, Connie, decía, allá arriba en los pisos altos las mujeres manejan pesadas máquinas que sirven para cierta clase de calzados y cosen el cuero o el género o la suela con un solo movimiento. Pues bien, estas mujeres al cabo de 8 o 10 meses no sirven para nada, ni para esposas, ni para madres, ni siquiera para hacer la sopa. A mí esos tres últimos elementos habla más de Connie que de lo que ocurre. Ahora, fíjense esto, esto es 1918. Uh, bueno. Podemos volver nuevamente al anterior. Esto estamos en problemas, va a venir la policía. Bueno, en 1900 hay... Pero, a ver, la siguiente, buenísimo. Miren, esto es caras y caretas. 1900. La burocracia femenina, es decir, un problema. Está en una oficina trabajando. La incorporación al mundo del trabajo tiene dos direcciones. Digo, ¿por qué importa el tema del trabajo? Porque el trabajo es lo que decíamos al principio, es aquello que habilita el despliegue de la construcción de una subjetividad nueva. ¿Cuál es esa subjetividad? Que la mujer es poseedora de deseo. Y esto es, digamos, un efecto muy elocuente, lo tiene sobre las prácticas, muy fuerte. La necesidad económica, por un lado, es decir, acumular dinero, ¿no? O juntar dinero para poder vivir. Y además, la autonomía. Es decir, la mujer que va a trabajar también va al mundo que se le propone en este trabajo, a pesar de que muchas trabajaban en sus casas. El hogar y la fábrica son espacios antagónicos. O estás en el hogar o estás en la fábrica. El hogar es maternidad, es cuidado del señor, es esperar al proveedor, etc. Y la fábrica es ir a trabajar y ocupar un lugar en esos espacios. Es, por un lado, la tensión entre la madre abnegada y la buena esposa frente a la mujer independiente. Bueno. A fines del 19 no está bien visto que la mujer camine sola por la calle. No estaba bien visto. ¿Qué? Bueno, el hombre ponía las condiciones de vida y, sin embargo, a partir de 1900, empiezan a aparecer, y tomo la revista Caras y Caretas, las siguientes notas. Inauguración de la Escuela Profesional de Mujeres, 1904. Los Trabajos Rudos de la Mujer, 1907. Son todas notas de Caras y Caretas. Las Damas Fumadoras, 1909. Las Madres Modernas, 1909. La Primera Abogada Argentina, 1910. La Sufraguista, la que vota, 1911. Las Mujeres Invaden las Profesiones de los Hombres, 1912. Las Amazonas Modernas, 1914. El Feminismo Obrero, 1918. Y el Voto Femenino, 1920. Podríamos seguir y podríamos encontrar más. Y porque se discutía el voto femenino y se llegó a votar en alguna ocasión. Llegaron a votar las mujeres. No me acuerdo si fue acá en Santa Fe. Sí, se había votado, claro. Acá en Santa Fe fue, ¿no? En la ciudad de Santa Fe me parece que fue, pero no me acuerdo ahora bien. No, estamos hablando de 1920. 1920. Sí, sí, el voto femenino, hubo voto femenino en la década del 20. Que después rápidamente se diluyó eso. Pero se votó. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si vos leés la ley del voto de 1912, temo confundirme, pero estoy casi seguro que no está prohibido el voto de la mujer. Está prohibido el voto de los niños, está prohibido el voto de los débiles mentales, está prohibido... Pero no dice el voto de la mujer. No dice que está prohibido que la mujer vote. Y yo creo que no dice porque no hacía falta decirlo porque no votaba. Digo, probablemente los prolegó menos de la ley, pero yo cuando leí la ley, digo, ¿dónde está la prohibición de que la mujer no puede votar? No votan los niños. Lo que pasa es que la condición jurídica de la mujer es la del niño. Bueno, claro. Ahora, se votó en 1900, no me acuerdo, pero yo tengo la foto. En la década del 20, unas mujeres socialistas eran. No sé. No, Mirta Lerano. Bueno. Pero digo, es llamativo todo este tipo de notas. Y miren, bueno, miren, ven, mujeres que fuman, esto es de caras y caretas, y se discuten los derechos de la mujer en... Se discuten los derechos de la mujer. En la ley de matrimonio civil, en la ley de residencia, en la ley del trabajo y en el derecho al voto. Todo eso se discute en la década del 20. En los congresos. Hay congresos, primer congreso feminista, 1910. Congresos de mujeres universitarias. Había que hacer un congreso, se había que llevar gente. Congreso de mujeres patrióticas. Instituciones, estaba el Consejo Nacional de Mujeres, la Unión Gremial Femenina, el Centro Socialista Femenino y la Asociación de Mujeres Universitarias. Es decir, algo pasaba. En esta década del 10, en este despliegue que tenía que ver con el trabajo, pero que también tenía que ver, claro, viste, tenía que ver también con prácticas específicas vinculadas a su propia liberación. Este es el Congreso Femenino Internacional, la fiche. Bueno, este libro está editado. Yo lo tengo y lo sacó la Universidad de Córdoba. Diego Tatiana, me parece que estaba ahí. Bueno, ahora, ¿por qué pasa todo esto? Porque hay un reacomodamiento de la familia burguesa. Es decir, aparecen nuevas modalidades y aparece la familia en tensión como base de la sociedad, ¿no? Porque hay que... Se rompen valores tradicionales, hay ambivalencia de roles, la esposa es esposa y también es trabajadora. Bueno. Miren esto. Esto es una mujer que le lleva las ollas al ministro. Yo le decía, ven que es como... La revista Caras y Caretas tenía como dos tapas, una de color, la primera, y después la segunda tapa, que era esta, que era en blanco y negro, ¿no? Bueno, y acá van a verlo al tipo para llevar las cacerolas que no van a seguir cocinando. Bueno. Sí, no me acuerdo... Ahí está el año. ¿Alguien ve el año o no? 1907, nos dice ahí arriba. Cuatro, 1904. Es decir, entienden, algo pasaba. Yo utilicé todo este andamiaje para pensar la letra de los tangos, de la mujer cuando se va. Digo, ¿dónde se va? ¿A dónde va? El tipo llora, que se queda... ¿Pero dónde va la mujer? Bueno, y es una... Tiene que ver ahí con un deseo, ¿no? Que está ahí puesto... Que el hombre tiene rencor, venganza y todo el asunto, pero lo concreto es que la mujer quiere otra cosa. Bueno, hablamos un poco de eso, ¿no? De 1915. Esto no me acuerdo dónde salió. La mujer moderna, escribe el cronista, es un motor de la fuerza de mil caballos. Va indirigible en aeroplano, juega al bridge, al ajedrez, en casa viste de nada. Fuera se desnuda más aún. Corre a la ruleta, a las carreras, a los test danzantes, a las conferencias, al teatro, a los cinematógrafos. Fuma opio y tabaco. Usa inyecciones de cocaína y morfina. Baila el tango y vuelve a casa. A la medianoche. Como se ve, se pierde la medida. Prefiero la mujer de antes. Esto es 1915. Todavía no estaba mi noche triste. Bueno. Y traje, a ver, bajamos, a ver si se ve esta otra. Esta. A ver, si le damos un clic. Esta es de Manuel Romero, un fragmento de mujeres que trabajan. En 1938. Ya pasó bastante, pero hay una disputa entre... No va, ¿no? Está ahí en el mismo que estaba antes. Mujeres que trabajan. Ese. Y el audio. Primer película de Nini Marshall. La primera. No, Jodiga. Me pone un poco más delito y me hace lo séptio. Está muy cargado. Dígale, pronto. Gracias. ¡Ay, se pasó! Póngale un poco más de café, ¿quieres? Apúdenme, chicas. Tenemos diez minutos. Hay tiempo. Además, la gesta es buena. Claro. Vos sos la secretaria del director. Pero a nosotros la vendedora nos tiene mal traer. Y todo porque no hay unión. Vos salió la reverde. Siempre con la CDA comunista a la cabeza. Propiamente ni a ver. Mozo, ¿me pone un poco más de café? Sí. Che, pero así no vas a terminar nunca. Que está muy lechoso, mija. Muchas gracias. ¡Alto, señores! Una lechería. Quiero desayunarme. Vamos a dormir. Che, un vaso de leche no vendría mal. Sí, entremos. Bueno, y ahora el desayuno. ¿Qué tomamos, muchachos? Whisky. Sí, muy bien. Masa. Whisky. Whisky no hay, señores. Mejor. Seis vasos de leche. Se acabó la orgía. Sí, sí. Leche para todo. ¿Serán lejitos las pieles? Qué buenos musos. Che. ¿Quién pudiera ser esa vida? Deben de venir de algún baile de disfrazado, seguro. Qué lujo. Y son lindas, ¿eh? Vas, eso me pintaría como esa. Gente inútil. Y pensar que nosotros trabajamos para que ellos se diviertan. Ah, si hubiera unión. Un momento, señores. Nosotros, los holgazanes, debemos levantar nuestro vaso de leche en honor de las mujeres que trabajan. Salud. 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 Che, ¿qué pasa que esto borracho? Tú les hagas caso. Te juro que si se meten con nosotras, les tiro con esta taza por la luz que me alumbra. Chicas, ustedes valen mucho más que todos nosotros. Hace tiempo que lo sabíamos. Tomá. Callate. Nosotros somos unos holgazanes con plata, nada más. Y eso no es justo. La plata debe ser repartida. Vamos a darle estuda a la plata, muchachos. ¿Qué más haces? Déjame. Hay que repartir la plata con los pobres. Pero... Tomen, chicas. Cómprense vestido. Lo que quieran. No necesitamos su dinero. Ajá. Déjeme. Olga, niña. Vas a tomarle el pelo a alguno de su distinguida familia, ¿sabes? Vamos, chicas. Se ofenden. Hacen mal. Yo soy rica y ustedes tienen que trabajar para comer. Y eso no es justo. Tomen. Gracias, señora. Vamos. Vamos a dormir, Ana María. Oh, no quieren plata. Tome esta pulsera, entonces. Señorita. Debía sentir vergüenza de usted misma. ¿Yo vergüenza? ¿Y por qué? Hace mal en burlarse de la gente humilde. Entre nosotras hay muchas que valen más que usted. Pero si es lo que yo digo... Señorita, no le haga caso. Ha bebido un poco y... Y le ha dado a la borrachera por reírse de la gente que trabaja. No se burla de ustedes, señorita. Déjenla. Ella cree que me burlo. Me burlo. Qué gana de darle un mosqueta, desgracia humana. En cuanto a eso de andar regalando su dinero, hace mal. Puede ser que algún día lo necesite. ¿Yo? Es difícil. Sin embargo, me gustaría. Debe ser interesante ser pobre y orgullosa como ustedes. No se lo deseo. Pero nadie está libre de una broma del destino. ¿Vamos? La mañana con la noticia sensacional. La mañana. La mañana. ¿Qué dijo del destino? Nada, nada. No, yo quiero que me lo explique. Bueno, un clásico del cine argentino. El pobre, bueno y honrado Enrico Malo. Digamos, es una lógica que se sostiene mucho y que tiene que ver también con la construcción de una identidad popular, de los sectores populares. Que por entonces no estaba, ¿no? O estaba siempre en gestación. Bueno. Para terminar, ¿podemos ir para abajo? Ahí vamos. Un poco, estos son todos avisos publicitarios. Sigamos. Tiene que ver con las nuevas tecnologías. El gas, etcétera. Y siempre está la mujer ahí, digamos. Es decir, el territorio del hogar es el territorio femenino. Pasa del retraso al progreso. Miren la que sigue. Un salto ideal. Este es el año 31. Vende el carbón y nos vemos al gas. Que fue la versión muy importante. Bueno. Del infierno al paraíso. Sigamos un poco más. Nuevamente lo mismo. Compañía primitiva de gas. Sigamos. Bueno. Dale. Un poco más. Este es lavarropas. La aspiradora. Bueno. Un toque más. Bueno. Y acá. Fíjense. Todas estas publicidades están en un solo ejemplar de la revista Caras y Caretas. Que tiene que ver con una cierta cosa erótica e íntima de la mujer. Todos dibujos. No hay fotos. Pero miren. Eso es. Digamos. 1927. El hombro a la vista. Etcétera. Todavía resultaba ser escandaloso. Sigamos. Está toda la intimidad. Las píldoras. Viste. Qué hacer con la menstruación. Con los dolores menstruales. Con la constipación. Bueno. Por todos lados van. Con los pelos. Ven. Ves. 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 Ineludible. Pero con un escote pronunciado. Sigamos. También acá. Fajas. ¿No? Que es muy íntimo. Muy personal. Cómo la intimidad se hace pública. Los medios vuelven pública la intimidad. ¿No? Sigamos. Bueno. Este tipo de dibujos son muy habituales. Bueno. Yodo. Miren esto. ¿No? ¿Qué tipo de mujer es esta? ¿Es la mujer común de los años 20? Sigamos. En lo de Pravia. ¿Eh? Que todavía seguía. Un poco más. Las uñas. ¿No? A ver. Un momento. Un poquito para arriba. Ven arriba. Señores. Se pueden consultar personalmente o por carta. Aparecimiento de dolores, hemorragias o falta de periodo. Todo esto tenía que ver en general con, sí, parteras aborteras. Bueno. Sigamos. Hay varios de esos. Bueno. ¿Ven? Las canas. La carmela, claro. Pero además la ropa cayéndose, ¿no? Ahí la ropa de jam. Como viniendo hacia abajo. Sigamos. Nuevamente. Con ese, el mismo estilo. Sigamos. Miren las piernas. No se veían las piernas por entonces, ¿no? Se veía muy poco. ¿Eh? Miren este. Los pechos. Miren este. Bueno. Esta no corresponde a la misma revista. Me parece que esto lo saqué a otro lado. Sigamos. Esta es la revista, la novela semanal. 1917 es cuando empieza a salir. ¿Ven? La espalda al aire. Bueno. Sigamos para abajo. Ahora vamos pasándola. Esta está para atrás. Luxor. ¿Ven? Los hombres. Ahí. O nuevamente. Twill. Sí. Y mirá calzados, Víctor. Mirá calzados, Víctor. Bueno. Y vamos a la última. Bueno. La mora ahí. Esta no me acuerdo. Estas no son de caras y caretas, ¿eh? Y miren esto. Esto es 1910. Cajas de cigarrillos. No me acuerdo. Los 43. El cigarrillo 43. De ahí viene 4370. ¿Se acuerdan? El marrón. Bueno. Y son mujeres. Con un cierto gesto amable, ¿no? Bueno. Seguimos de acá a dos semanas. ¿Está bien? Bueno. Gracias por venir.